El Ayuntamiento de Mesquitic de Carmona, encabezado por el profesor Rafael Pérez Rojas, dio el banderazo de arranque de pavimentación del camino de la comunidad de Paso Blanco, mismo que se veía con gran deterioro, fruto de la mala calidad de la construcción realizada por pasadas administraciones. Dicho camino cobra vital importancia ya que gracias a él es posible acceder al centro de salud de dicha comunidad, que a su vez atiende a pacientes de comunidades aledañas. Los habitantes de esta comunidad agradecieron al Edil la atención que ha prestado en esta obra y sobre todo el hecho de que sea una obra 100% gratuita, ya que en Mesquitic ya era tradición que las pasadas administraciones cobrarán una cuota de hasta 50% de la obra a los habitantes. Yo he crecido con el profe Rafa, la verdad a mi esposa se me enfermó, me apoyó como más de seis mil pesos, como ocho mil pesos, y hay unos estudios que me hicieron medicamentos. Yo lo que voy a hacer es ponerme a trabajar lo que resta de la administración, trabajar, 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 seguir gastando el dinero de la presidencia en los ciudadanos y en la gente para que la gente avance lo más que se pueda en esta administración.